Ante el juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, Cesar, la Fiscalía imputó cargos a un hombre como presunto responsable del delito de acceso carnal violento. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre en el barrio chino del corregimiento de Atanques, Cesar, donde el hoy procesado habría agredido sexualmente a una mujer en estado de indefensión. La captura del implicado estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional, luego de haber sido señalado por vecinos del sector como presunto responsable de haber cometido el abuso. Por esta situación, el juez impuso medidas de aseguramiento consistente de detención preventiva en centro de reclusión. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.